Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. El mensaje de Cristo se oirá anunciando el juicio final, por la gracia de Dios alzaré hoy mi voz y siento que Cristo vendrá. La verdad presente hay que anunciar que Cristo volverá, su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. La iglesia de Cristo vencerá, aunque pase por necesidad, aunque muchos la dejen ser siempre fiel, pues la iglesia triunfará. La verdad presente hay que anunciar que Cristo volverá, su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. El mensaje de Cristo se oirá anunciando el juicio final, por la gracia de Dios alzaré hoy mi voz y siento que Cristo vendrá. La verdad presente hay que anunciar que Cristo volverá, su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. La verdad presente hay que anunciar, su iglesia unida esparcirá la luz de 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 la luz. Cristo volverá, su iglesia unida esparcirá la luz de 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 la La Biblia dice Confesad a Jehová, invocad su nombre Haced notorias en los pueblos sus obras Cantad a él, cantadle salmos Hablad de todas sus maravillas Testimonios de vida La novia testificando de su experiencia con Jesús Dios les bendiga hermano Le habla la hermana Elizabeth Corvero Me congrego en el Tabernáculo de Benecer Mi pastor es Osvaldo Tona La iglesia queda en la 34 con 16-17 Bueno, quiero testificarle algo que el Señor me puso en mi corazón Testificarle un poco de mi vida pasada Quiero decirles que Ojalá que sea una ayuda para cualquier vida Hermano, bueno, fui criada en un hogar cristiano Mi madre desde que la conocí siempre nos habló Fue cristiana y siempre nos habló de la palabra Ella se congregaba acá también Hace muchos años ya partió con el Señor Este, bueno, mi testimonio es O sea, que yo tuve Yo me casé muy joven Me casé a los 17 años Tuve mi hija mayor Me casé bien casada Y tuve mi hija mayor Y bueno, este Mi esposo, bueno, me dejó por otra señora Y desde ahí comenzaron muchos Mis fracasos en mi vida Y este, bueno Este Él siguió su vida y yo la mía Y desde ahí comenzaron mis fracasos Porque yo Yo era muy desobediente, hermano Yo fui muy desobediente Este Nunca le hacía caso a mi madre De tantas palabras que ella me decía Yo nunca obedecí Y bueno, tuve que pasar por muchas cosas Pasé Pasé por Por Consumir drogas Este Tuve En La delincuencia Tuve Bebía Bebía de lunes a lunes Este Fui demasiado desobediente Por Por culpa misma mía Porque Tuve mal ojo Y ahí, bueno Este Conocí a otro señor Le di dos hijos Igual fue con él O sea Tuve una vida Horrible Porque había desconfianza Había maltratos Nos golpeábamos mucho Él me golpeaba Como si yo hubiera Como si fuera un hombre Y eso fue traumático para mí Y eso fue traumático para mí Porque la vida mía fue esa Fue una vida de maltrato Porque yo misma me lo busqué Porque yo no No obedecí Primeramente a mi madre Y tampoco Tampoco preste atención No busqué la manera de buscar a Dios Sino que busqué Fue al mundo Y tuve Malas amistades Malos Y o sea Fueron malos consejos Que recibí los malos consejos Y no recibí Los consejos de mi madre Y bueno Por eso Yo misma Atravesé por muchas cosas Y le doy la gloria Y la honra A mi padre celestial Porque él fue el que Tuvo misericordia por mí Porque A través de tantas cosas Que pasé Él O sea Caí en drogas Como le digo Y también caí presa Por tres días Y en esos tres días Yo Yo conocí la misericordia De mi señor Porque Él Este Ese día Me acuerdo Yo Yo estaba enrogada Y la policía Me golpeó mucho Y después al otro día Cuando desperté Estaba Era Amarrada Así como un perro En una En una reja Esposada Y eso A mi Me Me hizo sentir muy mal Cuando yo me vi así Y después me encerraron En un cuarto A sola Con una señora Y Y yo le dije A la señora Señora Este Yo quiero orar Cuando ya era tarde Le dije Señora Yo quiero orar Y Yo me hinqué En un rincón Y a pedirle al señor Porque me iban a llevar Para tribunales Y me hinqué En un rincón A pedirle al señor Que Que tuviera misericordia De mí Que yo no lo volví a hacer Pero Yo sentí Que De verdad Me iban a mandar Para la cárcel Por eso Bueno Entonces pasó Todas esas cosas Que De tribunales Pasé mucha vergüenza Pasé mucha pena Porque yo andaba Toda sucia Revolcada Y todo el mundo Me miraba Mis hijos Y eso me dolió mucho Que mis hijos Me vieran así Me dolió mucho Ver a mi hijo A mis hijas Verme Cómo yo estaba Y yo le pedí Era misericordia Al señor Y él la tuvo Después me Me llevaron Y me Hicieron todo el papeleo En el tribunal Y salí La señora me dice Que con ese poquito De De droga Que me agarraron No me mandaban Pero sí me iban a sancionar De que yo Me iba a estar presentando Y yo dije Está bien Yo voy a Hacerlo Y lo hice Por un tiempo Pero yo vi La gloria de Dios Porque Eso fue el señor Que no permitió Que me mandaran Presa Para una cárcel Y Yo les digo Este Amigos Amigas que me oye Que Atiendan Atiendan el llamado De Dios Primeramente Y A su familia Que los escuchen Las jóvenes También Que no se apresuren Y que Atiendan A sus madres A sus padres Cuando les hablen Porque Yo no atendí a mi mamá Y me pasaron muchas cosas Horribles en la calle Porque yo nunca Le puse cuidado a mi mamá Ni a mis hermanos Y Fui una mujer Y fui una mujer Muy rebelde Y por eso Yo les doy Este testimonio Este testimonio Para que Agarren Este testimonio Como Como un consejo De mi De mi parte Y Son muchos Son muchos Que tengo Hermanos Mi hermana Pero Este Este me lo puso El Señor En mi corazón Y por eso Los estoy expresando Y les pido Que Que Bueno Atiendan El llamado Del Señor Jesucristo Este Bueno Este Aquí En la servidora Del Señor Elizabeth Cordero Amén Escuchemos Al hermano Ramón Camacho En el mensaje ¿Por qué algunos No han recibido El Espíritu Santo? Parte 57 Un saludo Muy cordial A todos Los que nos ven Y nos escuchan A través De la señal Del tabernáculo Ebeneser Reciban Un cordial saludo En el nombre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Agradecidos Por la oportunidad Que A través De la señal De La iglesia Podamos Comunicarnos Ser instrumentos En las manos Del Señor Para que Usted pueda Escuchar La palabra De la hora Para que pueda Escuchar La voz de Dios Estamos agradecidos Porque Dios sigue hablando La voz de Dios Sigue A través De sus instrumentos El Señor Sigue utilizando Sus vías Para él Revelar Su voluntad Él utiliza A los predicadores Él utiliza Los dones Espirituales Estamos agradecidos Porque El Dios Escuchen bien En esto El Dios Al cual Nos apuntó El hermano William Marion Branham Es un Dios Vivo Es un Dios Es un Cristo Resucitado El hermano Branham No apuntó A un Dios Histórico El hermano Branham No apuntó A un Dios Legendario De leyenda Que no se sabe Si es verdad O no El hermano Branham No apuntó Ni enseñó A que nuestra Experiencia Fuera Solo de letra Sino De la Experimentar La revelación De Dios Y experimentar Una Un cambio Una transformación En nuestras vidas A ese Dios Nos apuntó El hermano Branham El hermano Branham Nos apuntó A un Dios Que quiere Tener confianza En el hombre Y que el quiere Vaciarse En el hombre Y que el quiere Hacer La obra Inconclusa Que Por causa Del pecado No se completó Pero que ahora Este pueblo Que es lleno Con el Espíritu Santo Él pueda Hacer esa obra Por medio De ellos A ese Dios El que yo he creído Y el que yo leo En los mensajes Al cual apuntó El hermano Branham También El hermano Branham Apuntó A un Dios Que quiere Hacer una obra De perfección En nosotros A un Dios Que quiere Adoptarnos Que quiere Como todo Padre Humano Tener plena Confianza En sus hijos Y darle Toda La autoridad Del cielo Escuchen Dios Quiere Darle A usted Quien me Escucha En esta hora No importa Quien sea usted Dios Quiere Darle A usted Toda La autoridad Del cielo Toda Toda La autoridad Dada Por Dios Como un Dios Restaurado Aquí en la tierra Como un Representante De Dios Aquí en la tierra Un hombre Una mujer Al cual Dios Le tiene Plena Confianza Ese es el Dios Que apuntó El hermano Branham Que nos Enseñó El hermano Branham Nunca Enseñó Que él Solo Era la voz De Dios Si él Hubiera Enseñado Eso Hubiera Sido Una Blasfemia Y el hermano Branham No enseñó Blasfemias Él Fue Y es La voz De Dios Porque Él Es De la novia Porque El espíritu Habló A través De él Pero Él Apuntó Que Dios Todavía Al Cristo Resucitado Sigue Hablando Por medio De sus Hijos ¿Quiénes? A los que Antes Conoció A estos También Justificó Y a los que Estos También Santificó A estos También Glorificó Santificó Llenó Con el Espíritu Santo Dios Escogiendo Hombres Y mujeres Que le Creen Que se Rinden En sus Manos Y que Ahora Dios Les Tiene Plena Confianza Como Al Hermano Branham El Hermano Branham Nos dio Un Ejemplo De Cómo Hacerlo Él Él Nos Dijo Cómo Hacerlo Él Nos Dijo La Manera De Hacerlo Él Nos Apuntó Y Nos Dijo Cómo Era Dios Nos Dio Un Adelanto De Cómo Era Dios De Qué Es Lo Que A Dios Le Agrada Él Nos Dio Un Adelanto De Qué Es Lo Que Dios Espera De Nos Por Eso Con Toda Confianza Usted Puede Tomar Un Mensaje Predicado Por El Hermano Branham Porque El Hermano Branham Sabía De Lo Que Estaba Hablando Él Fue Un Vaso Rendido En Las Manos Del Señor Y Él Logró Esa Confianza De Dios Pero No Crea Que Él Ya Nació En Esa Plena Confianza Con Su Ejemplo Y Con Sus Errores También Nos Dio Un Ejemplo De Lo Que Se Debe Hacer Y De Lo Que No Se Debe Hacer Muchos Han Creado Un Evangelio Misterioso A Un Hermano Branham Infalible Que No Fallaba Como Humano Porque Es Fácil De Edificar A Un Ser Humano Es Fácil Colocar A Un Hombre Como Un Ídolo Muy Sobre Todo Después Que Muere Eso Ha Pasado Con Muchos Hermanos Del Mensaje No Es Lo Mismo Identificarse Con Un Hermano Branham Vivo Que Identificarse Con Un Hermano Branham Que Ya No Está Será Que Lo Repito Será Será Que Habrán Hermanos Que No Les Gustará Esa 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 No es lo mismo Creer En un Hermano Branham Que Está Vivo O Decir Que Nos Identificamos Con Un Hermano Con Un Mensaje De Un Hermano Branham Vivo A Decir Que Nos Identificamos Con Un Mensaje Cuando El Hermano Branham Ya No Está ¿Por qué? Porque si el hermano Branham, Dios permitiera que estuviera aquí en la tierra, se sorprendería la cantidad de cosas que diría, que condenaría la actitud idólatra de muchos hermanos que dicen creer este mensaje, diciendo cosas que el hermano Branham nunca enseñó. ¿Se dan cuenta? Después que muere la persona, es fácil colocarlo en una posición en donde ahora es infalible. Yo creo en él. El hermano Branham no enseñó que creyeran en él. Él dijo, crean en Jesús, rindan sus vidas a Jesús, sean ustedes un instrumento de Jesús. Hoy en día, muchos creyentes han perdido la capacidad de discernir, escuchen, la capacidad de discernir la voz de Dios. Muchos simplemente toman la letra y dicen, yo lo creo así. Yo le comentaba a un hermano, hay dos maneras de tomar la palabra. Una, tomarla como un niño y otra, tomarla como un adulto. Si usted le dice a un niño, yo quiero que tú hagas esto. El niño, por obediencia, por respeto, pudiera hacerlo, aunque él no entendería por qué usted le dijo que hiciera eso. Supongamos que es su padre. Yo quiero que hagas esto. Y el niño, por respeto a su padre, lo hace, pero él no sabe, él no entiende por qué él tiene que hacer eso. Tal vez él piensa o pensaría, que injusto es mi papá, pero yo lo voy a hacer. Pero adulto, el padre le vuelve a pedir que haga cierta cosa, pero de adulto, su capacidad de discernimiento es mayor y él ahora lo hará, pero diciendo, ahora entiendo por qué mi papá me dice que haga esto. Eso es lo correcto. ¿Se dan cuenta? Es la misma obediencia, pero en dos condiciones distintas. El creyente, el cristiano, está llamado a llegar a una madurez espiritual, a discernir las intenciones de Dios, porque Dios hace y dice las cosas. Lo puedo entender de un nuevo creyente que escucha y pueden haber cosas que no entienda, pero él las cree y le dice al Señor, Señor, yo quiero obedecer, yo quiero hacer tu voluntad. Y el Señor los guía. Pero hay creyentes que están llamados a ser ejemplos y maestros en la intención de Dios, dando ejemplo en palabras y en hechos. ¿Sí? Hay creyentes que ya deben obedecer por conciencia y no como un niño. He escuchado de hermanos de años que han creído esta palabra y su actitud es como la de un niño. Hacen las cosas, pero no disiernen. ¿Y cuál es el problema de eso? Que hay un 50 y 50, que puede ser que haga la voluntad de Dios, pero puede ser que esté haciendo o creyendo o identificándose con una posición humana. Y Dios envió el Espíritu Santo para guiarnos siempre a la verdad, o sea, a la verdad revelada de Dios, a la revelación de Dios, a lo que él quiere, a lo que él desea, a lo que él desea que nosotros hagamos. El hermano Branham utilizó esa expresión y ha sido muy repetida por muchos ministros, lo cual es una expresión que es totalmente cierta. No hay dos Espíritus Santos. El mismo Espíritu Santo que guió al hermano William Marion Branham es el mismo Espíritu Santo que quiere guiar a la iglesia hoy. Y el mismo Espíritu Santo que guió y que vindicó y que manifestó a Jesucristo en el hermano Branham es el mismo Espíritu Santo que quiere manifestarse, manifestar a Cristo aquí en la tierra, revelar, guiar y transformar al hombre. No se trata de que lo que hizo con el hermano Branham fue distinto porque es un profeta, no está entendiendo. Él no hizo eso porque era un profeta, él hizo eso porque se rindió al Señor, hermano. Lo que Dios hizo a través del hermano Branham no lo hizo porque era un profeta, lo hizo porque el hermano Branham amaba al Señor, o ama porque él no está muerto, él está en otra dimensión descansando. Él ama a nuestro Señor Jesucristo y él se rindió para que nuestro Señor Jesucristo hiciera la voluntad de él en el hermano Branham. Y en la medida que usted, quien me escucha en esta hora y yo, nos rindamos en las manos del Señor y obedezcamos al Señor y empecemos a rendir nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas personales. En esa medida, en consecuencia, Dios tomará más y más y más espacio en nuestras vidas. Dios respeta nuestro libre albedrío. Él respeta la decisión que usted tome, aunque esa decisión implique contrariar su voluntad. Él no lo puede obligar a usted a que le obedezca. Él no puede obligarlo a usted a que haga su voluntad. Eso lo debe hacer usted basado en el amor. El amor es lo que va a mover sus acciones para con Dios, no la coacción. Si usted hace algo, usted debe hacerlo porque en su corazón usted quiere hacer la voluntad del Señor. El Señor puede permitir circunstancias para que usted obedezca, pero aún así, siempre será su decisión. Hay personas que han trazado un camino, han enseñado una doctrina en nombre de Dios, pero Dios no trazó ese camino ni reveló esa doctrina. Hay muchos que siguen tras sus propios pensamientos de cómo es Dios porque no conocen a Dios. Hermano, hay algunos que actúan de cierta manera porque no conocen a Dios. Se imaginan que Dios es de diversa manera, pero mientras esa persona, ese hombre o esa mujer, no se rindan en las manos del Señor, Dios no va a poder manifestar su revelación a ese corazón y mostrarle cómo es Él. La rendición suya y mía es lo que garantiza que el Señor se manifieste en nuestra vida y manifieste su manera de ser, manifieste su carácter, manifieste sus modos. Y ya usted empieza a identificarse, el amor produce eso. El amor produce armonía. Cuando usted ama a su esposa, usted hermana ama a su esposo, el amor es lo que va a buscar la armonía en la pareja, que se conviertan en uno. Un papel no va a hacer que usted sea uno con su esposa o con su esposo. Que hagan una ceremonia en la iglesia. No va a hacer que usted sea uno con su esposa o usted hermana con su esposo. Lo que va a hacer que usted sea uno con su esposo o con su esposa es el amor. Porque el amor va a tener una obra. Escuchen. El amor que sienten los dos va a obrar, va a trabajar para construir una relación de confianza y de amor entre los dos. Recuerden lo natural, tipifica lo espiritual. Así como una pareja es exitosa en su vida matrimonial porque construyeron su relación en base al amor. Y el amor sella esa relación con armonía. Hay armonía entre ellos. Así debe ser la relación de Cristo con su iglesia. Ya la esposa sabe cómo es su esposo y su esposo ya sabe cómo es su esposa. Así debe ser la relación de Cristo con su iglesia. Una relación de armonía. Una relación de unidad. En donde el amor, cuando yo acepte al Señor Jesucristo, me lleve a mí a desarrollar la relación con Dios en una rendición para que Cristo haga su voluntad en mí. Ahora, Dios permita que usted pueda tener la suficiente espiritualidad para entender lo que le voy a decir. Y que usted pueda tener la suficiente rendición y que usted pueda estar impregnado en la presencia del Señor, el cual le va a hacer entender lo que le voy a explicar con relación a la relación de Cristo con su iglesia. En la relación de Cristo con su iglesia, nosotros debemos sujetarnos a la voluntad de nuestro esposo. Yo he conocido muchas parejas en donde las mujeres reclaman derechos. En donde las mujeres no están dispuestas a hacer lo que su esposo quiere. Estamos hablando de cosas correctas. Ojo. Cuando su esposo establece un orden en la casa y es correcto. Estoy dando un ejemplo general. Su esposa simplemente no está de acuerdo y no lo hace. Hablando en lo natural. Y cuando obra así está rompiendo, está quebrantando el juramento que hizo en el altar. Será sujeta tu marido en todo. Ahora, así debe ser la relación de la iglesia con Cristo. No se trata de reclamarle un derecho al Señor. Señor, a mí no me parece que lo que tú estás diciendo sea correcto. Nosotros, si queremos construir una relación de amor, de armonía entre Cristo y su iglesia, nosotros, la iglesia, debemos comenzar a ceder nuestros derechos. Cristo es la cabeza, recuerde. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que determina qué es lo que la iglesia debe hacer. Él es el que revela su palabra a su pueblo y muestra su voluntad a su pueblo. Y la iglesia, si es una iglesia que tiene comunión con Cristo, va a decir, yo reconozco la voz de mi esposo. Mi esposo quiere que yo haga esto, yo lo voy a hacer. Hay muchas mujeres que han tomado el nombre de Cristo, pero yo hago mi propia voluntad, mi propia doctrina, mi propia manera de hacer las cosas. Así no funciona esta relación. Si usted quiere salvar su matrimonio, si usted quiere construir una relación de armonía con su esposo o con Cristo, le sugiero, hermana iglesia, que comience a ceder sus derechos a Dios. No comprometa la autoridad de Cristo en su iglesia. Ningún hombre tiene más autoridad en la iglesia que nuestro Señor Jesucristo. Y debemos desechar toda idea humana, todo pensamiento humano y desarrollar el drama, la voluntad de Dios que Dios ha trazado para nuestras vidas. Solamente así, una rendición total, solamente una rendición total hará que usted esté en armonía con Cristo. No hay otra manera. No crea que esta relación se va a basar en que Dios le va, Dios me tiene que soportar mis caprichos, mi manera de ser. ¿Usted quiere realmente construir una relación con Cristo en armonía? Fíjense la palabra que estoy empleando, armonía. La armonía con Cristo hace que los dos enfrenten a el enemigo que está afuera, que va a venir de diversas maneras, de diversas maneras. El diablo va a intentar seducir la hermana iglesia por diferentes modas y maneras de ver la palabra, por maneras del pensamiento humano, con proyectos, con ideas, costumbres, lo va a atacar por la carne, lo va a atacar por muchas maneras. Hay muchos que, como no conocen a Dios, ignoran el mundo espiritual que los rodea. El no conocer a Cristo, el no discernir la manera de Cristo, cómo es Cristo, cómo es su esposo, trae una consecuencia que ignora el lidiar y el mover espiritual que nos rodea, que se manifiesta de diferentes maneras. Puede venir por la televisión, puede venir por escuchar a alguien diciendo algo incorrecto, puede venir de diversas maneras, por una falsa doctrina, por una enseñanza falsa, puede venir por un comentario, puede venir por una mala decisión. Muchas cosas pueden oscurecer la visión que ese hombre o esa mujer tienen de Cristo, de cómo es Cristo. Impiden que la revelación llegue a su corazón. Esas ideas propias que usted pudiera tener y que yo pudiera tener, son las que oscurecen el consejo que Dios le da a usted. Dios puede hablarle a través de un mensaje como este, pero usted no lo ve, porque sus ideas nublan la visión y el consejo de Dios. Que ese no sea su caso, hermano y hermana. Dios lo conoce a usted. Dios me conoce a mí. Que usted no vaya a hacer por sus ideas, por su manera de pensar, por su insinceridad, que eso influya en su visión de cómo es Cristo. Dios quiere que lo conozcamos. la revelación es lo que produce eso. Y cuando recibimos la revelación de Dios, lo vemos clarito. Y eso es lo que nos guía el camino hacia donde debemos ir. La revelación es la luz que va a alumbrar nuestro camino a través de este mundo oscuro, lleno de voces, llenos de ideas, llenos de pensamientos. La batalla ruge en nuestras mentes, en nuestro cuerpo, en todo lo que vemos. Hay una batalla que está rugiendo. Y la revelación, el rendirnos a la voluntad del Señor, es lo que va a hacer que Dios lo lleve a usted a hacer la voluntad de Dios. ¿Y a qué me va a llevar la revelación? Lo va a llevar a tres pasos muy importantes que es lo que vamos a hablar en esta hora para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora. Fíjense, usted quiere tener armonía con Cristo. ¿Quiere conocerlo? Entonces, usted, iglesia, comience a hacerse un examen profundo de esas maneras de pensar e ideas personales que nublan, debe comenzar por ahí, que nublan el consejo de Dios para usted. Eso incluye laicos y ministros. Porque el ministro es el instrumento de Dios para dar el consejo de Dios por revelación. Y si el ministro está en tinieblas dando un consejo, escuchen, dando un consejo que no es conforme a la voluntad del Señor, existen grandes posibilidades que el que lo escuche también crean ese engaño. porque muchos no han desarrollado una experiencia de conocer al Señor. Si lo dijo el hermano, yo lo creo. No se base en eso su experiencia. Básese en la relación personal de usted con su esposo, en su relación con Cristo. Yo no escucho a hombre, yo me dejo guiar por el Espíritu Santo. Vamos a ver tus obras. Vamos a ver a qué te lleva eso. Porque eso tiene una obra. La idea produce una obra. la revelación que es la palabra de Dios traída a nuestros corazones y nosotros la recibimos también produce una obra. Si no desarrolla la visión de Dios la que es la revelación de Dios hace usted va a desarrollar la visión del diablo que lo va a llevar a ser un pecador un religioso un apóstata de la palabra. Pero queremos que usted reciba la revelación de Dios y para fundamentar vamos a leer tres escrituras y van a ver la continuidad de esas tres escrituras. La primera a la cual invito a que lean es Efesios el capítulo 2 versículos 8 y 9. esa es la primera Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 leemos en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo porque por gracia soy salvos por la fe y esto no de vosotros no es una idea de ustedes no es una revelación pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe escuchen bien esto ahora vamos a Judas el capítulo 1 vamos a ver el desarrollo Judas el capítulo 1 versículo 3 leemos amados por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud me ha sido necesario escribiros amonestándolos amonestándolos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos dije 3 vamos a leer el 4 porque algunos hombres han entrado encubiertamente los cuales desde antes habían sido o habían estado ordenados para esta condenación hombres impíos convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que sólo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo ahora para complementarlo vamos a Santiago el capítulo 2 desde el versículo 20 al 26 vayan escuchando y siguiendo el orden de las escrituras primero por la por gracia sois salvos por la fe y no de vosotros sino que es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe en la segunda contender por esa fe ahora la tercera dice así Santiago 2 versículos 20 al 26 más quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar no no que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras y fue cumplida la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe así mismo Ra la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras es muerta ahora parecerá una contradicción no por obras pero la fe con obras no hay ninguna contradicción y lo van a entender vamos a poner todo en las manos del señor les invito a orar bondadoso padre celestial gracias te damos en esta hora tú puedas unir estas palabras y revelarlas a los corazones de tu pueblo porque el deseo de mi corazón yo hablo por mí en esta hora el deseo que está en mi corazón es que tu pueblo sea edificado ayudado y la mejor manera de para que eso suceda es que tú hables señor porque yo no traigo nada bueno nada que pueda ayudar pero tú sí señor que pueda ser un instrumento tú tomes el deseo de mi corazón el sentir de mi corazón para que tomes estas palabras y las reveles en los corazones de los que van a escuchar en esta hora y que tú dejas abundante revelación y que el canal del amor del deseo de mi corazón que pueda ser edificado y ayudado puedas tú tomarlo y puedas llegar a los corazones de tu pueblo sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida que todo espíritu de confusión se ha quitado de las mentes y de los corazones y tu pueblo pueda recibir el consejo de la palabra háblanos en esta hora todo está en tus manos en el precioso nombre de nuestro amado señor jesucristo amén y amén recuerden seguimos en el tema seguimos en el tema porque algunos no han recibido el espíritu santo tiene que ver con eso porque no conocen no conocen a dios y sus ideas personales opacan a dios que se quiere dar a conocer dios se quiere dar a conocer a usted dios quiere que usted lo conozca no que sea un dios imaginario no 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 sino que para usted jesús sea un dios personal yo lo conozco yo conozco a jesús yo sé cuando es jesús yo escucho a un predicador y yo identifico si es jesús yo escucho a un hermano una hermana hablando y ya yo sé si es jesús yo veo la actitud y el comportamiento de un hermano hermana yo sé si es jesús porque porque el espíritu revela por la palabra porque eso tiene un fruto eso tiene una obra eso tiene un porqué para muchos dios es misterioso en realidad dios es sencillo dios es tan profundo que es sencillo el velo en el cual muchos la humanidad ha tropezado por siglos es la sencillez de dios y dios se manifiesta humildemente sencillamente el hombre busca grandezas el hombre busca una persona intachable pero jesús para identificar a jesús búsquelo en la humildad lo voy a repetir muchos buscan a jesús en una persona que no comete errores y no falla infalible usted quiere identificar a jesús busque a alguien que en humildad refleje a jesús la humildad es la marca de la manifestación de jesús la humildad él se mueve en la humildad en la sencillez él obra por medio y lo ha hecho a través de los siglos por instrumentos sencillos humildes instrumentos como decía el apóstol Pablo el cual el mundo consideraba que eran desechos que no valían ahora por qué porque eran humildes porque eran sencillos personas que dependían de Dios y a esas personas Dios se le manifestó y hoy en día nosotros los tenemos en un gran pedestal pero resulta que eran humildes y sencillos ese es el ejemplo que debemos tomar de los que nos precedieron por eso hermano del mensaje de la hora baje al hermano Branham del pedestal en el cual usted lo ha colocado colóquelo en el marco de la sencillez y usted verá un ejemplo a seguir nadie es como el hermano Branham si nadie fuera pudiera manifestar a Dios como lo hizo el hermano Branham entonces este mensaje no sirve se dan cuenta lo que produjo el mensaje en el hermano Branham lo puede producir en usted y lo pueda producir en mí y en todo aquel que le crea Jesús pero como usted va a ver el efecto de la medicina si usted en su vida hay ideas y visiones personales que obstaculizan la visión de Dios Dios lo llama una rendición total Dios lo llama a una consagración Dios lo llama a una total rendición al Espíritu Santo a nosotros pero hágase la pregunta usted quien me escucha usted quien me escucha yo que estoy hablando también debo hacerme la pregunta todos laicos y ministros hombres y mujeres casados solteros no importa la condición o el país donde usted viva estaremos dispuestos a renunciar a nuestros derechos y a nuestra visión y a nuestra manera de pensar por ser como Cristo la justicia del hombre no obra la justicia de Dios la ira del hombre no obra la justicia de Dios sus modos y sus maneras no van a orar a Dios no van a reflejar a Dios aunque usted se coloque un triple traje de religioso el religioso no refleja a Dios refleja a Dios a alguien lleno con el espíritu que es humilde y sencillo y que tiene comunión con Dios que va a ser sujeto a presiones y a tentaciones como cualquier otro pero es una persona que va a buscar es un carácter que debe ser forjado por el espíritu una persona como era Saulo de Tarso un orgulloso a una persona que terminó temblando fui a vosotros con temor y temblor Saulo de Tarso el orgulloso discípulo de Gamaliel el mejor discípulo de la secta farisaica el más celoso el que más hacía de esa secta porque imagínese para trasladarse de Jerusalén a Damasco sólo para arrestar algunos creyentes es un celo religioso él pensaba que reflejaba Dios pero no lo reflejaba reflejaba era una religión el carácter de una religión el carácter de una denominación pero cuando Dios se manifestó a él en el camino a Damasco y lo tumbó de ese caballo lo humilló porque el que se ensalza será humillado pero el que se humilla será ensalzado señor qué quieres que haga le dijo señor al que perseguía sí señor le dijo señor se humilló y cuando él se humilló Dios se manifestó a él cuando era el saulo de tarso orgulloso en su caballo brioso para arrestar a los creyentes de Damasco ahí no reflejaba Dios aunque él creía que sí pero cuando fue humillado en tierra ciego ahí si reflejó a Dios ahí si vino Dios y se glorificó en él y que a qué lo llevó esa humillación a qué lo llevó esa revelación porque su visión farisaica rechazaba el movimiento del Espíritu Santo pero cuando él se humilló esas nieblas que impedían ver la luz de Dios ahora Dios se hizo clarito hablando espiritualmente a Pablo a Saulo de Tarso un hombre que no veía a Dios y esa condición de ceguera fue una señal para él que eso que él traía en su corazón cegaba la visión de Saulo para ver a Dios y para hacer la voluntad de Dios él se dio cuenta tuvo que venir una luz que lo cegó que traspasó ese orgullo que lo humilló yo le comentaba a un hermano lo que uno no quiere es que Dios tenga que tumbar del caballo alguna gente que Dios tenga que humillar alguna gente para que puedan ver a Dios pero en algunos casos el orgullo de estilo Saulo de Tarso en subrioso caballo obliga a Dios a actuar así Dios no quiere y yo no quiero que pasen por una situación así no es necesario pero si en el plan de Dios ese hombre o esa mujer es un predestinado lo va a tumbar del caballo y caerse de un caballo no es caer arriba de de un colchoncito va a ser una caída dura y la palabra que va a venir va a ser dura para usted pero si usted se humilla si usted se rinde en las manos del señor hombre o mujer quien me escucha en esta hora entonces va a venir en esa condición un corazón contrito y humillado no despreciarás tú Dios allí es cuando ahora si encuentro una condición agradable ahora una condición en donde si me ve si me va a ver está ciego en la carne pero está viendo espiritualmente hermano y cuál fue el fruto recibió en esa condición de humillación la el bautismo del espíritu santo y la sanidad de su cuerpo ahora comenzó un camino de humildad de rendición un camino en donde cada día como él dijo muero esa era una experiencia cada día tenía que hacer su examen de sus ideas de sus costumbres de sus deseos hermano pedirle en este tiempo tan moderno en donde el espíritu feminista se ha apoderado de las mentes de casi todas las mujeres del mundo pedirle a una mujer que renuncie por amor a su esposo a sus derechos tiene que ser una cristiana la que haga eso porque la cristiana no tiene la mente feminista sino la mente de cristo el espíritu santo ha moldeado sus maneras de pensar y ahora ella está dispuesta a ceder su derecho a cristo eso hizo saulo de tarso empezó a ceder sus derechos empezó a ceder sus derechos saulo fue salvo por la fe no por las obras del gran farisaico no sino por la fe cual fe la que dios le dio de quien era él para que lo conociera cuando él lo vio él dijo señor perdóname y se arrepintió y se humilló ahora venía la otra parte ahora tenía que contender por la fe y que significa contender por la fe tomar la promesa del señor y creerla hasta que se cumpla tomar esa fe y mantenerla en contra de la oscuridad del mundo el mundo viene aquí en nuestra mente y en nuestra carne a tratar de seducirnos es una guerra que la vamos a tener hasta el último día por eso nunca baje el escudo nunca envaine la espada siempre téngala en la mano hay que contender por la fe el diablo quiere enredarnos en costumbres en ideas que nublan el consejo de dios yo me conformo con ir un domingo nada más a la iglesia yo estoy bien la oscuridad del mundo ha opacado tu visión porque si te humillas en la presencia del señor verás que la luz muestra que debemos cada día hacer la voluntad del señor buscar cada día el compañerismo buscar cada día agradar y obedecer a dios en el lugar donde se invoca dios no vas a ir en el lugar donde se manifiesta dios y donde la palabra el espíritu te habla no vas a ir hermano debemos contender tomar la promesa y actuar en consecuencia a ella ahí entramos a la tercera porque de que sirve que creamos pero no actuamos en consecuencia a ella debemos tomar las promesas del señor y actuar en base a ellas la revelación nos dice haz esto y debemos hacerlo la escritura dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del señor jesucristo hazlo esa es una fe que va a tener obras pero recuerda no una obra basado en tu justicia sino en la justicia de él dice la diferencia de los escrituras por eso le dije que no hay contradicción la obra debe ser basado en la fe o sea contiende por la fe busca al señor conságrate si el señor quiere que ores porque no vamos a orar si el señor quiere que dediquemos más tiempo a la búsqueda y venir a la oración porque no lo vamos a hacer si pudieras estar en la iglesia orando y vaciando y derramando tu corazón pero decides no hacerlo porque acaso no quieres hacer la voluntad del señor no actúas en consecuencia a la fe a la revelación que dios te dio y que dios me dio debemos actuar para ver el fruto porque hay una consecuencia cuando un hombre toma a dios en su palabra y obedece la palabra y está buscando al espíritu santo y viene el enemigo con tentaciones y el hombre y la mujer resisten en el nombre del señor jesucristo esa es una fe con obras cuando te ofrecen el licor para que vuelvas atrás y tú dices no yo ahora le estoy sirviendo al señor jesucristo esa es una fe con obras cuando una hermana le ofrecen esos pantaloncitos que antes te quedaban bien esos pantaloncitos cortos esas faldas cortas y esa hermana ahora diga no porque ahora yo me entregué al señor jesucristo y yo le sirvo por amor al señor yo me casé con cristo y a mi esposo no le gustan esas cosas que pasa esa es una fe con obras y cuando dios ve esa fe con obras es una fe que va a tener un resultado contender contra la incredulidad como dijo el apóstol Judas porque hay hombres que se han introducido encubiertamente hombres que no conocen a cristo que perdieron su comunión con hermanos hermanos que perdieron su comunión con cristo que ahora solo enseñan un concepto religioso de cristo y cuando enseñan así como dice la escritura convirtiendo el evangelio de nuestro señor jesucristo en disolución no los llevan al nuevo nacimiento no los llevan a rendirse no los llevan a una consagración no no los llevan a que debemos morir a nuestra manera de ser y a nuestros deseos para ganar a cristo esa es una fe con obras yo quiero tener el espíritu santo me dice usted hermano y hermana y yo le digo amén eso es correcto y el solo deseo que tienes el solo hecho de que ahora tú deseas el espíritu santo eso significa que has recibido la fe que viene por la gracia ahora abriste tu corazón a la luz de dios a la revelación y ahora has aceptado al señor jesucristo y quieres el espíritu santo eso está muy bien pero ahora esa fe debe tener una obra debes contender por la fe y que significa eso que ahora esa fe debe tener una obra debemos obedecer si dios nos pide obediencia debemos obedecer si el esposo te pide un hijo debes darle un hijo sabía sabía usted que cuando usted le dice si al señor jesucristo ya usted está casado y le debe dar un hijo a cristo hermano debe darle un hijo a dios porque no criamos perros más bien todavía no no yo no quiero denominaciones yo quiero el espíritu santo yo quiero la llenura del espíritu santo porque si tú me has dicho que sí yo quiero tener a mi muchacho señor tú sabes que te amo pero no quiero hijo no lo amas hermano no lo amas debes darle un hijo él quiere un hijo él quiere que cuando tú le digas sí acepto al señor ahora debe empezar la concepción viene la simiente palabra en el vientre de la iglesia para que ella pueda dar a luz a cristo venga un nuevo nacimiento que es cristo en vosotros la esperanza de gloria pero debe tener una obra no es solamente letra mira aquí está el papel que muestra que yo me casé en la alcaldía tal en la iglesia tal a mí me bendijo el ministro tal todo eso está bien pero ahora cristo quiere su muchacho debemos darle el espíritu santo pero como dios respeta el libre albedrío dios va a esperar que comencemos a buscar la armonía y la unión con nuestro esposo conocemos más a nuestro esposo y vamos a él le gusta la sopita la sopita va a prepararle la sopita como a él le gusta a él le gustan las arepas es un plato de venezuela para los de afuera como una arepa redonda pan redondo si a él le gusta la arepita vamos a hacerle la arepita como a él le gusta eso es armonía eso es una un amor que tiene una obra se dan cuenta para que se pueda construir una relación tiene que haber una armonía en esa relación y nosotros debemos empezar a complacer a nuestro esposo porque él es la cabeza yo voy a la iglesia pero bajo estas condiciones no va a servir porque no te estás dejando impregnar por la simiente de la palabra y cuando la simiente de la palabra llega a tu corazón y empieza a crecer ese muchacho en santidad allí en el vientre va a dar a luz a Cristo tiene que dar a luz a Cristo tiene que recibir el Espíritu Santo hermano por eso iglesia que me escucha en esta hora si nosotros nosotros no buscamos la armonía con Jesús no buscamos sujetarnos a Jesús no tomamos esa fe que nos dice cómo es nuestro esposo y la desarrollamos en obediencia no veremos a Jesús recuerda como dijo Judas hay hombres malvados por ahí los diablos que quieren seducirte para que no no le des un hijo a ese esposo tuyo más bien dame un hijo a mí dice el amante pecado y qué hijo va a producir va a producir el pecado el diablo se va a unir con usted y va a producir pecado va a producir un hijo como dice la escritura de desobediencia un hijo de desobediencia usted quiere ser un hijo o una hija de desobediencia no estamos llamados a ser hijos de Dios y sólo lo seremos en efectividad se hará una realidad no en base a la predestinación sino en base al cumplimiento cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo o es que acaso quieres una relación con límites no queremos entregarnos completamente a nuestro esposo a Cristo recuerda el objetivo es conocer a Jesús que el Señor nos ayude a que usted entienda eso por eso dije eso en el principio porque no es solamente llegar al nuevo nacimiento nuestra relación debe profundizarse con Cristo hasta llegar a una perfecta unidad para que Cristo y la iglesia sean uno en las parejas recién casadas siempre hay esos ajustes pero el amor va uniendo cuando el amor va uniendo siempre hay detallitos que ella lo hacía de cierta manera él lo hacía de cierta manera pero ese amor hace que la unidad se consuma y cada día están más unidos y ella cada día busca agradar a su esposo así es así es el consejo de la palabra buscar agradar a su marido así la iglesia busca en todo si a mi esposo no le gusta esta costumbre que yo tengo yo no quiero desagradarlo yo voy a resistir ese espíritu feminista se dan cuenta que ese espíritu busca que no no obedezca usted hermana a su esposo y tampoco iglesia lo lleva a que obedezca a Cristo las denominaciones tienen su propio su propia casa en donde Cristo no es bienvenido solo dame tu nombre como hablamos hace algunas semanas dame tu nombre nada más quita mi oprobio pero yo me costeo mis propias cosas yo me compro mi propia comida yo me compro mi propio vestido en esta casa se hace como yo diga dice aquella mujer denominación no debemos hacerlo como nuestro esposo quiere y el secreto comienza en la humildad en la sencillez en la humillación el reconocer rendir derechos rendir su manera de pensar sus deseos sus pensamientos y sujetarlos a Cristo y allí entonces Dios va a ver armonía porque ve obediencia ve un fruto ve que usted se está esforzando en agradar a su esposo aunque las demás mujeres feministas se burlen a ver eres una esposa sometida eso era antes que vivías esclavizadas las mujeres en una casa eso era antes que la iglesia vivías esclavizadas en el altar ahora podemos hacer muchas actividades sociales salir se dan cuenta que ese espíritu es el mismo que influye en esos espíritus de algunas mujeres cuídese iglesia del espíritu feminista cuídese de ese espíritu iglesia de Cristo si usted quiere profundizar en su experiencia con Jesús si usted no ha recibido el bautismo del espíritu santo y usted quiere conocer más a su esposo a Cristo y unirse a él entonces conviene discernir al diablo en esa influencia no permita que usted tenga a Cristo como un esposo al cual no conoce eso si es triste una pareja que no se conozca que no comparta que no se una como van a tener un hijo así debemos debemos fomentar esa armonía y unidad con Jesús para que usted que no ha recibido el espíritu santo lo reciba en obediencia y amor que el señor nos ayude les invito a orar en esta hora bondadoso padre celestial gracias gracias por esta palabra gracias por este mensaje señor tú sabes todas las cosas señor los que nos escuchan en esta hora que han dado lugar a esos pensamientos hombres y mujeres porque es un espíritu que hace comportar a la persona en rebeldía a ti señor en rebeldía a tu palabra y no quiere hacer tus obras señor porque tú nos llamas a una sujeción a una unidad en amor señor que esta palabra llegue a los corazones de tu pueblo que tu pueblo pueda humillarse y reconocer todos todos reconocer en el altar nuestras ideas que impiden que la luz de tu carácter se muestre en nuestras vidas y te conozcamos señor tu siervo el hermano te conoció clarito señor porque él se humilló en tu presencia y él sabía cuando eras tú él te conocía y él nos dijo cómo hacerlo y ese es el ejemplo que yo quiero tomar señor ayúdanos señor oh padre amado perdona tu pueblo perdona toda incredulidad de tu pueblo y que cada uno de nosotros podamos estar tan unidos a ti que no solamente te demos el hijo sino que ese hijo crezca y se convierta en un hombre conforme a la estatura del hombre perfecto que así sea gracias te doy señor porque esta palabra no volverá a ti vacía sino que hará la obra para la cual tú la envías en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo amén les invitamos para mañana a las seis de la tarde hora de venezuela otro mensaje del espíritu santo revelando esta palabra a su corazón todos los días a las seis de la tarde hora de venezuela y de lunes a viernes a las tres los cultos de oración un mandato de nuestro esposo a su esposa quiere que tengamos más comunión y que nos unamos a él en oración y los domingos a las nueve de la mañana por las redes sociales la señal del tabernáculo ebenecer por facebook por youtube y por la radio ebenecer recuerden hermanos hermanas lo que usted pueda lograr y lo que yo pueda lograr está basado en el amor y el amor va a ponerse en el lugar de la otra persona en amor y va a buscar agradar en este caso a cristo debemos agradar a nuestro señor jesucristo amarás a tu dios sobre todas las cosas con toda tu fuerza con todo tu corazón con toda tu mente se dan cuenta ese es el primer mandamiento y cuando cumplimos ese mandamiento todos los demás vendrán en canal por ese mandamiento porque ya vamos a conocer a dios porque el amor hará que hagamos todos los sacrificios para unirnos con nuestro señor jesucristo estará usted dispuesto dispuesta a renunciar a su manera de pensar y a sus derechos para recibir el espíritu santo para construir una relación de amor y de armonía con jesús es su decisión es mi decisión es la decisión de cada uno de nosotros recuerden habrá un pueblo que lo va a hacer que usted y yo seamos parte de ese pueblo que el señor nos ayude y nos bendiga a todos amén y amén esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de dios escucharás el llamado del gran águila nuestro señor jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con dios sentado en lugares celestiales con cristo por la revelación de dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el señor les bendiga para las águila para las águilas para las águilas para las águilas ¿sabes? el saludo